Serra O la peli muey de Chicoeva Serra O la peli muey de Chicoeva Ngo na timisula baby Nani kutemua Serra O la peli muey de Chicoeva Serra O la peli muey de Chicoeva Serra Nani kutemua Nshiri mwa ume ulia Serra Uwa kukulete la maluba chila vushiku Atie kukulanga ichi temwiko Iyo na kalya Nshiri mwa ume ulia baby Uwa kukutwala Aotimukulia Atie kukulanga Malafu Iyo na kalya Ichi temwiko Iyo chandine baby Tachishituwa noru pia na kalya Amaluba nefiuma fila kwa Chika shala Sunggo mukoshe ubulungu tabuatha Akali muminwe ekobe Serra Nangu wenga tuseka Ichi kalamba ninsansa Serra O la peli muey de Chicoeva Serra O la peli muey de Chicoeva Serra Nani kutemua Namba ufwa kuno mkwe besewa Ichi temwiko chanduke cha belela Na papata wimpumia mwichi mwela Wela rela Wibika mano kuliba motoka Nangu tatu kwete wimbotoka Ukutangila te kufika Teka nyafe tukabwata Kabili nukushuka wali shuka Wali kwato mulumyoshi kubepa Inchito ya ndini we mbombela Nangu wafu maponi we mpembela Sunggo mkoshi ubulungu tabuatha A kalimu minue e kobese Nangu wenga tuseka Ichi kalamba ninsansa Serra O la peli muey de Chicoeva Serra O la peli muey de Chicoeva Serra O la divi su la baby Nani kutemua Serra O la peli muey de Chicoeva Serra O la peli muey de Chicoeva Serra O la peli muey de Chicoeva Mbombela 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 Nerisi убere Serra O la peli muey de Chicoeva Serra O la peli muey de Chicoeva Serra O la peli muey de Chicoeva Serra O la peli muey Dale, dame, dame, dame Cera, cera, cera Cera, cera, cera Cera, cera Cera Cera, cera Cera, cera Cera, cera 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 Cera